El horario que se está vacunando de las 8 hasta las 16 horas, ingresa al abuelo que está ya previamente inscripto en un registro, en un padrón por la página digital, ingresa al abuelo, viene, constata que está en el padrón, los chicos lo registran, realizan su carnet de vacuna, pasan al sector de vacunas, bueno, los chicos lo vacunan y se van a sus casas. ¿Cuántos abuelos se están vacunando por día aproximadamente? Y alrededor de 100 y 200 abuelos diariamente. Bueno, ¿qué dicen también los abuelos una vez que se vacunan? ¿Cuál es la sensación que pueden apreciar también ustedes? La verdad que salen muy contentos, porque bueno, son el grupo que más estuvo guardado, digamos, en todo este tiempo, así que ellos salen muy contentos, muy contentos y muy agradecidos sobre todo. ¿Eso se realiza de lunes a viernes? De lunes a viernes, los turnos están generados de lunes a viernes. ¿Aplicándose la esperada vacuna contra el coronavirus? Sí, correcto, sí, eso sí. Bueno, ¿qué sensación tuvo? ¿Le dolió o no le dolió? No, no sé si nada. ¿Cuánto tiempo estuvo esperando para que llegue? Mucho, mucho, muchos meses. Bueno, muchos meses de encierro, muchos meses también me imagino de angustia, de incertidumbre. ¿Hoy que puede aplicarse la vacuna? ¿Qué sensaciones tiene? Y bueno, esperanza, no sé si esto realmente va a resultar positivo, se supone que sí, pero no sabemos. Sí, con todo lo que están diciendo, poca vacuna, mucha gente, no sé si será suficiente. Pero un aire de esperanza hay. Exacto, más tranquilo. Señor, ¿cómo anda? ¿Aplicándose ya finalmente la vacuna esta tan esperada? Sí. ¿Le dolió o no le dolió? No. ¿Cuánto tiempo esperó para que llegue este momento? Eso, y andamos así nomás. Mucho tiempo fue de incertidumbre, me imagino de angustia, también encerrado, sin poder ver a sus seres queridos. ¿Qué sensación tiene hoy que pudo colocarse la vacuna? Y a ver si mejoran. Tenemos que cuidarnos. Bueno, ¿qué sensación tuvo? ¿Le dolió? No, no, nada. Hasta ahora, gracias a Dios, nada, nada. Todo bien. Bueno, fue un momento muy difícil para todos, sobre todo para los adultos mayores, que por ahí no podían compartir con sus seres queridos. ¿Qué sensación tiene ahora de que pudo colocarse la vacuna? Sí, la verdad que sí, muy bien. ¿Esperanza a partir de esta vacunación? Y esperemos que sí. Por algo no lo pueden hacer.